Día 340 de nuestro reto Leí la Biblia este año. Encuentra tu equilibrio. Mi cuerpo es muy poco flexible. En una ocasión un entrenador de fitness profesional que se dio cuenta de cómo caminaba y me dijo que era uno de los peores casos de falta de flexibilidad con los que se había encontrado, ahora intentó hacer más estiramientos. Me considero razonablemente en forma para mi edad, debido a que sigo jugando al squash y voy en bicicleta a todos los lugares. De vez en cuando saco a pasar a mi perra también. Pero en otros aspectos me doy cuenta de que no lo estoy. La forma física es un equilibrio entre fuerza y flexibilidad, así como entre forma aeróbica y anaeróbica. Alguna gente es excepcionalmente fuerte, pero ni siquiera puede correr para alcanzar un autobús. Otros están muy en forma aeróbica, podrían correr un maratón, pero no son muy fuertes. Pero el fitness o forma espiritual es muchísimo más importante que la forma física. También conlleva equilibrar un cierto número de áreas en tu vida. Proverbios 29, versículos 19 al 27 dice, El siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. El siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postre será su heredero. El hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. La soberbia del hombre le abate, pero el humilde despido sustenta la honra. El cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Abominación es a los justos el hombre in hijo, y abominación es al impío el de caminos rectos. Proverbio 29 nos está hablando acerca de humildad y confianza. Me resulta muy difícil mantener el equilibrio entre la humildad y la confianza. Ha habido momentos en mi vida en los que no me he sentido con mucha confianza. En otros momentos he sentido una gran confianza, pero quizás me ha faltado humildad. Hay mucho que ponderar en el pasaje de hoy de Proverbios, el cual trata sobre el no hablar antes de pensar, controlar el mal temperamento y la ira, y confiar en Dios como la fuente definitiva de justicia. Especialmente me doy cuenta de este equilibrio entre la humildad y la confianza. El altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido. Este tema es constante en Proverbios. Ten confianza en el Señor, no vivas bajo el miedo de lo que los demás puedan pensar o hacer. Temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. La clave para mantener este equilibrio es evitar la confianza en uno mismo y practicar la humilde confianza en Dios, asegurándote de que tu confianza no proviene de tus propias habilidades o éxitos, sino de confiar en el Señor. Señor, ayúdame a tener una confianza que venga de confiar en Ti, evitar temer a nadie y caminar humildemente ante Ti. Segunda de Juan, capítulo 1. Vamos a empezar a leer Segunda de Juan. Salutación. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, hijo del Padre en verdad y en amor. Permanecete en la doctrina de Cristo. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Espero ir a vosotros. Tengo muchas cosas que escribiros. Pero no he querido hacerlo por medio del papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Segunda de Juan, en su capítulo 1, también nos está hablando acerca del amor y la verdad. Verdad y amor. He aquí otro equilibrio difícil de mantener. El amor se vuelve blando si no es fortalecido por la verdad. La verdad se vuelve dura si no es suavizada por el amor. A veces en mi vida he sido alguien muy apasionado con la verdad, pero quizá no he sido muy amoroso. Otras veces he intentado ser muy amoroso, pero he dejado que la verdad no me importe tanto. En esta segunda epístola de Juan, probablemente escrita a una iglesia a la que se refiere como la señora elegida, les advierte del peligro de las falsas enseñanzas que negaban el hecho que Jesús había venido a esta tierra en forma corporal. Y por lo tanto era completamente divino y completamente humano. Juan urge a tener este bello equilibrio entre verdad y amor. De hecho, entremezcla a ambos incluso en el saludo. Escribe el anciano a la iglesia elegida y a sus miembros a quienes amo en la verdad. Y no solo yo, sino todos los que han conocido la verdad. A causa de esa verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. Porque los ama, quiere verlos en persona y cara a cara. Las cartas escritas, los correos electrónicos, los mensajes de texto, la llamada telefónica, Whatsapp e incluso Skype o FaceTime o Zoom. No son sustitutos de estar con alguien cara a cara y hablar de corazón a corazón. Nos insta a amarse los unos a los otros. Ya que vivan ese amor, el amor debería ser el objetivo de nuestra vida. Estudia el amor, habla de él y prácticalo. La prueba del amor es la obediencia a Jesús. En esto consiste el amor, en que pongamos en práctica sus mandamientos y este es el mandamiento que vivan en este amor. La verdad y el amor no se oponen mutuamente, sino que de hecho se complementan. Juan está encantado de encontrar que esta iglesia esté practicando la verdad. La verdad importa y se encuentra en una persona. Jesús dijo, yo soy la verdad. Juan 14, 6. Escucha la verdad, enséñala y ámala. Allí afuera hay muchos embaucadores. Segunda de Juan 1, versículo 7 al 8. Aférrate a la verdad y no te dejes engañar o saldrás perdiendo. Solo si conocemos la verdad y nos aferramos firmemente a ella, perseverando en la enseñanza, tendremos al padre y al hijo. El siguiente versículo no suena muy amoroso. Si alguien los visita y no lleva esta enseñanza, no lo reciban en casa ni le den la bienvenida. Pues quien le da la bienvenida se hace cómplice de sus malas obras. Pero de hecho, la pasión de Juan por la verdad emana de su amor por aquella iglesia. No está dispuesto a tolerar la falsedad porque los ama. Los falsos maestros pueden buscar que te pierdas. Cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo. Señor, ayúdame a mantener este equilibrio entre la verdad y el amor. Así como siempre decir la verdad con amor. Vamos a iniciar a leer el libro de Ageo. Vamos a iniciar con los primeros dos capítulos. Ageo 1, exhortación a edificar el templo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. A Sorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesanadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte, y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos, sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Sorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ajeo. Como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ajeo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová al espíritu de Sorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Ajeo 2 La gloria del nuevo templo. En el mes séptimo, a los veintiún días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ajeo, diciendo, Habla ahora a Sorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora Sorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra. Dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llanaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. La infidelidad del pueblo es reprendida. A los veinticuatro días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Jehová, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquiera otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes, y dijeron no. Y dijo a Jehová, si un inmundo, a causa de cuerpo muerto, tocara alguna cosa de ésta, será inmunda. Y respondieron los sacerdotes, y dijeron, inmunda será. Y respondió a Jehová, y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo, toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora puedes meditar en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que ponga piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de veinte efas, y había diez. Venían a lagar para sacar cincuenta cántaros, y había veinte. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad, pues, en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día veinticuatro del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad, pues, en vuestro corazón. No está aún la simiente en el grano, ni la vid, ni la guera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. Promesa de Jehová a Zorobabel. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Jehová, a los veinticuatro días del mismo mes, diciendo, Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, Yo haré temblar los cielos y la tierra y trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual, por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Zalatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Ajeo, en sus primeros dos capítulos, Ajeo 1 y Ajeo 2, está hablando acerca de visión y acción. Un consultor de gerencia de alto nivel me dijo en una ocasión que nunca se ha despedido a un director ejecutivo por falta de visión, pero muchos son incapaces de llevar la visión a la acción. Las visiones no funcionan a menos que tú funciones. En este pequeño libro de Ajeo vemos un maravilloso equilibrio entre la visión y la acción. En cinco ocasiones, el Señor Todopoderoso dijo, mediante el profeta Ajeo, reflexionen sobre su proceder. Y dos veces, la visión empieza por aprender en nuestra mente una imagen de cómo podrían hacer las cosas. Ordena tus prioridades. Ajeo desafió al pueblo de Dios acerca de sus prioridades. Estaban viviendo en casas cómodas, mientras que el templo del Señor permanecía en ruinas, y decían, todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. El pueblo había decidido reconstruir el templo, tenían buenas intenciones, pero no lo había hecho aún porque no era su prioridad. El profeta Ajeo les urgió a que reflexionaran cuidadosamente acerca de sus caminos. Su preocupación primordial debía ser ver el nombre de Dios honrado, pero dejaban la casa de Dios en ruinas. Eugene Peterson escribe que hay momentos en nuestras vidas en los que reparar el edificio donde adoramos es un acto de obediencia tan importante como orar en ese lugar de adoración. Algunas personas estaban consternadas de que el nuevo templo no fuera todo lo espléndido que había sido el antiguo. ¿Queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Qué les parece ahora? ¿No la ven como muy poca cosa? Pues ahora, ánimo, que yo estoy con ustedes, mi espíritu permanece en medio de ustedes. El esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera, y en este lugar concederé la paz. Estos son los versículos mediante los que Dios habló a Sandy Miller y a otros sobre el templo de Oslo Square en julio de 1981. Cuando aquella iglesia estaba a punto de ser cerrada y vendida como un bloque de apartamentos, ese fue el tema del Servicio de Acción de Gracia del año 2010, en el que se celebró el 150 aniversario de aquella iglesia, y la reapertura oficial después de tres años de obras de restauración. Al contemplar la historia de lo que había sucedido en aquella iglesia, vimos que su gloria pasada había sido muy grande. Nuestra oración y esperanza para el futuro es que el esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera. En el libro de Ageo, después de haber tenido esta visión, tuvieron que ponerse manos a la obra, porque yo estoy con ustedes. Y así comenzó el trabajo. Cuando contemplas la iglesia de tu país, reflexiona cuidadosamente acerca de tu proceder. No es correcto vivir en la comodidad mientras que la casa de Dios permanece en ruinas. Dios quiere que la gente de tu país llegue a conocerlo y ser parte de su iglesia. Visualiza cómo podría glorificarse a Dios en su iglesia actualmente aún más de lo que se le ha glorificado en el pasado. En primer lugar, sé fuerte. No te debilites por los ataques, las críticas o el desánimo. En segundo lugar, trabaja. Es un trabajo duro, pero no tiene nada de malo. Hay momentos en los que tienes que trabajar excesivamente duro. En tercer lugar, no temas. Esto sugiere que habrá cosas que puede que causen miedo. Puedes confiar en Dios con las finanzas, pues el Señor declara, mía es la plata y mío es el oro. La clave es que el Señor dice estoy con ustedes y mi espíritu permanece en medio de ustedes. Puedes superar todos tus miedos porque sabes que Dios está contigo. Señor, ayúdame a equilibrar la unidad y la confianza, el amor y la verdad, la visión y la acción. A confiar en que tú estás con nosotros y a trabajar duro para ver tu nombre glorificado. Que Dios te bendiga.